Música Buenos días a todos, hoy os quiero enseñar algo que hace tiempo que tenía pendiente y es como convertir todos estos trocitos de monedas que tenemos por aquí repartidos en BNB. ¿Para qué nos va a servir el BNB? Para obtener un 25% de descuento cuando menos en nuestros trades en Binance. Dentro del menú de Binance entramos en la parte de fondos, en balances y aquí tenemos un botón que se llama convertir a BNB. Pulsamos en el botón y automáticamente él nos va a listar todas aquellas monedas que estén por encima del valor recomendado para cambiar. Ahora mismo tenemos seleccionados dos ítems y nos dice que nos va a dar 0,022 BNB. Como yo estoy tradeándola con Tron aquí voy a eliminar Tron y quiero cambiar estos ripples que tenía aquí sueltos. Le doy a convertir a BNB, me dice que lo confirme y ya lo tengo convertido. Si me voy a mis balances, bueno, como tengo aquí bastante BNB no se va a ver, pero bueno, ya está convertido automáticamente y si nos vamos a donde teníamos ripple ya no aparece porque ahora está 0, nos lo ha dejado a 0. Esto hay que hacerlo de vez en cuando porque hay valores, por ejemplo, que tengo por aquí sueltos, que hoy no valen ese valor mínimo, pero mañana puede ser que sí. Entonces, estar atentos, ¿vale? Porque este Dash que tengo por aquí, por aquí, los Bitcoin no, porque no, pero Everipedia, EOS, estos EOS que hay por aquí, si van subiendo de precio respecto al Bitcoin, poco a poco los podremos ir cambiando a BNB. Así que aprovecharlo, que el descuento de BNB es interesante a la hora de tradear en Binance. Un saludo a todos. Un saludo a todos.